El año pasado, el año 2013, Tarija, de sus recursos del IDH, le ha aportado a la renta de dignidad 347 millones de bolivianos. Sin embargo, de esos 347 millones de bolivianos, solamente se ha quedado el 42% de Tarija, para los mayores de 60 años de Tarija. El saldo, 201 millones de bolivianos, se han ido para financiar la renta de dignidad en otros departamentos, los departamentos grandes. No creemos que esto sea justo, que Tarija financie a otros departamentos, lo que planteamos es que haya esa modificación, que los recursos que se recorten del IDH para la renta de dignidad, beneficien solamente a quienes viven en cada departamento, de donde se recorten los recursos, que no estemos los departamentos chicos, y eso es en general, financiando a los departamentos del eje central. Nos asignan recursos y nos quitan recursos, lo que hay que hacer aquí es defender los recursos para poder beneficiar al departamento.